¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En este cuarto módulo nos enfocaremos en el examen del contenido de la Sentencia 256 de sus alcances desde el punto de vista interno y supranacional. Sabemos, todos sabemos, del carácter vinculante que declara la Constitución de la República sobre las decisiones del Tribunal Constitucional. Nos enfocamos entonces en el tema del cumplimiento de esta sentencia por parte de todos los órganos de los poderes públicos, pero también tenemos que enfocarnos en el alcance de la tejerina sentencia en el ámbito internacional. Preguntarnos si es suficiente esta sentencia dictada por un órgano interno para producir efectos de desvinculación respecto a un organismo internacional como es la Corte Interamericana, órgano de la Organización de Estados Unidos. Enfocarnos sobre todo en la posición que adoptan los organismos del sistema interamericano respecto a la sentencia y los compromisos que asume la República Dominicana con respecto a todos los órganos del sistema interamericano y sobre todo de respeto que había declarado a las sentencias de la Corte Interamericana. Nos ocupa en este punto la discusión acerca de los distintos casos en que fuimos juzgados por la Corte Interamericana, aquellos que aún se encuentran pendientes de conocimiento, la suerte en cuanto a la defensa de la República Dominicana, si eventualmente la Corte Interamericana se abocara a conocer casos contenciosos en los que la República Dominicana sea demandada. En definitiva, se trata de ver si la sentencia 256 es suficiente para la desvinculación o si se harían necesarios otros actos, otras actividades por parte de los órganos públicos estatales facultados para emitir actos internacionales, compromisos internacionales para desvincular. Se quebrantan los compromisos con respecto al respeto de la sentencia de la Corte Interamericana con el cumplimiento de la sentencia 256 por los órganos internos del Estado Dominicano. ¿Cómo comprometen los tribunales del Poder Judicial la responsabilidad internacional del país al inobservar una sentencia de la Corte Interamericana en aplicación, como manda la Constitución, de la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con esa responsabilidad internacional si la Corte Interamericana de Derechos Humanos no reconoce instrumento válido la sentencia del Tribunal Constitucional para la desvinculación? Son las preguntas que debemos responder, son las preguntas que surgen a raíz de la sentencia 256 y son las respuestas que debemos buscar en este foro. Ya hemos discutido acerca de la normativa interna que permite dar validez, vigencia, eficacia a los compromisos internacionales. Ya hemos observado las posiciones en el módulo 2 de los tribunales internacionales sobre los actos propios, sobre los compromisos que asumen los Estados, sobre las distintas fórmulas de manifestación de ese compromiso estatal frente a los organismos internacionales, frente a los terceros Estados participantes en un tratado internacional, frente al principio de buena fe que como plantea la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se espera de un Estado que se comporta como parte en un tratado internacional que se beneficia de ese tratado internacional y que espera en los terceros Estados reciprocidad. Hemos visto también en este punto el tema de los principios generales del derecho internacional, sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos, en cuanto a la participación de todos los Estados en igualdad de condiciones y en igualdad de compromisos, sobre todo de obligaciones respecto a los tratados internacionales. Toca pues ver en este punto cuál es el compromiso que asumió la República Dominicana cuando un órgano estatal estableció, cuando un órgano estatal depositó ante el sistema interamericano una expresión de aceptación de la competencia. ¿Es este un acto jurídico? ¿Es este un acto político? ¿Es este un acto propio del Estado? ¿Y qué pasa cuando otro órgano del Estado distinto al que depositó el instrumento de aceptación declara su invalidez? ¿Es un órgano interno? ¿Cuáles son las consecuencias de esa decisión del órgano interno? ¿Sirve esa actividad de ese órgano interno para lo que dice servir, que es desvincularlo de la competencia de la Corte Interamericana? Son las respuestas que queremos construir, entre otras tantas que surgirán de cada uno de los participantes. Reitero la bienvenida, reitero mi deseo de que este curso nos dé luz sobre tantas preguntas que quedan por responder ante las distintas posiciones de los órganos internos de la República Dominicana y de los órganos supranacionales del sistema interamericano. Una cuestión a la que invito, discutamos abiertamente, críticamente y con mucho entusiasmo. Bienvenidos, y ahora voy a estar.